Me dicen que el SAR y el YAO están ya unidos preparados para darnos a nosotros o enseñarnos o mostrarnos ese tremendo videoclip que se llama El Celular. ¿Están listos? Ah, pero tienen un saludo, ¿sí? ¿Producción? Sí, me dicen que sí, tienen un saludo. Así que el SAR y el YAO con el celular. ¡Adelante! Hey, ¿qué tal mi gente? Yo soy YAO, la melodía sublime del grupo YAO y SA. Y saludo a la gente de Puerto Latino, de Europa y del Caribe, con el presentador Luis Sárraga. Lo invito a que vean todos mis videos por aquí y que lo disfruten. Ya lo saben, te lo dice YAO, la melodía sublime. ¡Bendiciones! ¡Muy bien! Chagua, chagua, chagua. Uruzu, 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 uruzu. Desde mi Bresal, adorre el jugo con el YAO. Anoche invité a unos amigos pa' beber. Fue con la intención, solo para verlos creer. Quedé muy preocupado al ver la hora y al ver tanta demora. Te hice una llamada, me colgaste, si sabías que me esperas, yo te voy a llamar. Aló, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Me apagaste el celular, solo te llamo para decirte que tú no vas más, que te voy a cancelar. Tú no te mereces que yo muera por tu amor. Tú andas con otro y yo muero por tu amor. En tu pecho orilla y yo muero por tu amor, muchachita loca. Aló, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Me apagaste el celular, solo te llamo para decirte que tú no vas más, que te voy a cancelar. Hoy, después de un tiempo me enteré de la verdad, muchachita loca no me quería contestar. Si andaba con otro de la mano y yo al ver tanta demora. Te hice una llamada, me colgaste y sabías que me esperas, yo te voy a llamar. Vete mi besada, aduelvo con el yao Aló, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Me apagaste el celular Solo te llamo para decirte que tú no vas más Que te voy a cancelar Tú no te mereces Aló, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Me apagaste el celular Solo te llamo para decirte que tú no vas más Que te voy a cancelar Tú no te mereces Aló, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Me apagaste el celular Solo te llamo para decirte que tú no vas más ¿Qué pasó? Me apagaste el celular